Vamos Esto una vez lo hicimos muy bien De la otra bajaremos más Mira si lo consigo Sigo Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo 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 Veo el Pozo Amigo Pozo Sigo 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 Lo bueno que tiene disto la cresta es que se dificulta, después ya es para abajo. Allí hay pitas, no me gusta. Bueno, pero esto no estaría tan mal. No estaría tan mal. Ya, ya vamos a dejar una luna fácil. que debería empujar. ¡Hola ahí! Creo que la Duna Fossi. La Duna Fossi. La Duna Fossi. ¡No hay salida! ¡Ya puta! ¡Ya puta! ¡Cambio! ¡Cambio!